El yoga es una disciplina que ayuda a la mente y al cuerpo, y que cada día se extiende más en el continente americano. Para conocer de qué se trata, hablamos con una de las docentes del Instituto de Deportes de Río Negro. El yoga es una disciplina que nos ayuda a mantenernos saludables. El yoga originalmente surge con el hinduismo, que es una religión de la India. Después también se adopta desde el budismo, pero a occidente llegó a través de Estados Unidos de una forma más laica, o sea, menos religioso. O sea, acá hemos asumido el yoga un poco más como una práctica física y una práctica mental que nos ayuda con el bienestar. Lo que más usamos en occidente es las posturas, que son como los ejercicios que hacemos de yoga, y la meditación. O sea, porque si vamos a hablar del yoga como tal, el yoga es todo un estilo de vida, en donde hablamos de alimentación, de formas de relacionarnos, de ejercicio, de la mente, del espíritu. Pero nosotros, nosotros lo conocemos más como una práctica física y mental que nos ayuda a estar mejor. Cristina Durango cuenta cuáles son las ventajas que tiene para las personas el hecho de ejecutar esta práctica que es originaria de la India. Si tú le preguntas a alguien que hace yoga, ¿qué beneficios trae el yoga a tu vida? La respuesta será, el yoga me cambió la vida, y para bien. Entonces, beneficios todos. O sea, porque como es una práctica, primero pues todos sabemos que el ejercicio físico es muy bueno para la salud. Tiene la particularidad como ejercicio, que es un ejercicio de bajo impacto. Eso quiere decir que una lesión haciendo yoga es casi imposible. Es muy fácil hacer yoga. Entonces, pues como actividad física trae todos los beneficios de un deporte. Y como actividad mental, ¿cierto? Porque en el yoga es muy importante la meditación. Es una actividad que te ayuda a estar más tranquilo, a aprender a respirar. O sea, uno en yoga aprende a respirar mejor. Y a medida que uno va relacionándose mejor con el cuerpo, con la respiración, con la mente, también empieza a relacionarse mejor con la alimentación. Si uno está más tranquilo, tiene menos problemas con las personas. Entonces, termina impactando positivamente toda tu vida. Hoy por hoy existe una variedad de oferta para hacer yoga en Río Negro. Los interesados en conocer un poco más de esta actividad física a través del Imer pueden escribir al WhatsApp 319-213-5373.